Por negligencia del director de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Leonardo Forero, trabajadores del Hospital San Vicente de Arauca se tomaron las instalaciones de la unidad por la falta de los giros de los recursos por la atención de la población migrante. Según los sindicatos del Centro Asistencial, no se sabe a dónde fueron a parar estos recursos que son girados por el Gobierno Nacional. Desde el año pasado no reciben un solo peso. La Fuerza de Tarea Quirón, mediante puesto de control coordinado con la Policía Nacional, logró un nuevo golpe a la estructura criminal del ELN con la captura del cabecilla de milicias urbana de la Comisión Camilo Cienfuegos del ELN, alias Rambo, de 35 años de edad, con 15 al interior del Grupo Armado Organizado, quien se encargaba del cobro de extorsiones en las zonas urbanas de los municipios de Arauca, Arauquita, Saravena, Fortúl y Tame. A partir del 27 de junio del presente año, se abren las inscripciones en la Registraduría del Estado Civil de todo el territorio colombiano para las personas que deseen aspirar a algún cargo por elección popular. El cierre de las inscripciones será el 27 de julio del presente año. Los candidatos deberán presentar el aval del partido político y los libros de contabilidad cuando se vayan a inscribir ante la Registraduría. El gerente y propietario de la voz del Sinaruco, Óscar Muñoz, y su esquema de seguridad se asientaron en la vía que comunica el municipio de Arauca con el municipio de Arauquita. Según las primeras informaciones, el comunicador se encuentra estable en el Hospital San Lorenzo de Arauquita, igual que su escolta. Las dos personas van a ser trasladadas al Hospital de Saravena para realizar algunos exámenes. En el marco de la tercera fase del plan Choque Construyendo Seguridad, la Policía Nacional en el barrio Alonso López, jurisdicción del municipio de Saravena, mediante actividades de registro y control, logran la captura de una persona de 24 años de edad a quien se le halla en su poder un arma de fuego tipo revólver calibre .38 con cinco cartuchos. El capturado fue dejado a disposición de las autoridades competentes y deberá responder por el delito de fabricación, tráfico y porto y tendencia de armas de fuego.